Al verla solitaria y callada pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado rey Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Inflacemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado rey Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y pasemos nuestras penas a besitos Ay 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 Se unieron nuestros cuerpos nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron Y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos De aquel tiempo Me atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse Nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel Diciendo que encontró un hombre que en minutos valoró Su amor que tiene que volver al mundo Que la hirió Que perdone por la forma en que se despidió Que la entienda y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo ven te quiero ver luz de mi vida Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Y flacemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Oh Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Ay, yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Me ves triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vitrino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes Todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Adiós! 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 Dios le dijo al hombre portese bien Haga par pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede serle infiel Porque pierde mi bendición eterna Y entonces ya sabe que ha perdido Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Y es porque la quiere y la adora también Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Díganlo compadre Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Y yo sé que mis deseos son como la miel Manti natural como lo puedes ver Así mismo es mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Manti natural como lo puedes ver Así mismo es mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación Solo estándome y solo estándome Y serás para mí y yo para ti Aunque toda la mañana me alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación Abrazándome y abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mí Una sola noche Una sola noche No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Abrazándome y abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mí Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Y muy llena de amor Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Abrazándome y abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Y solo tú y yo en la habitación Abrazándome y abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Una sola noche Eh, 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 eh y ya tenemos que despedirnos No he podido dormir en noches enteras Y el deseo de vivir cada día más se aleja No hay nada en este mundo que pueda consolarme Y me ha quedado una espina en el corazón que me duele al respirar Y todo por querer olvidarme de ti Por creer que en otros brazos yo podía ser feliz Resentido contigo, otro mundo inventé Y ahora el tuyo no puedo volver Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida ¡Ay hombre, ay hombre! Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Sé que es muy raro Que como a mí también a usted se le haya dado Por confesarme Que no recuerda ni tampoco sabe dónde Antes nos hemos encontrado Que a su pasado Que a su pasado me le parezco Y al presente demasiado Que no comprende Porque le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena Y yo no puedo Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que aunque juro en el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Demasiado Música Ojalá todo Lo que sabemos Lo que sabemos De los doce Entre nosotros Que no hayan otros Que por la envidia De saber Que ya me quieres Se entrometan En lo nuestro Música Si es pecado Querernos tanto Como lo estamos haciendo Que nos perdonen Porque no es fácil Dominar al corazón Cuando nace un sentimiento Que ahora no importa Que nos critiquen Y que nos mire la gente Que no es tu culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Y aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse De mi lado Venido Que no le va a impedir Eso no va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Aunque sabemos Que no está bien pero es peor si lo callamos Y yo no puedo ni usted tampoco separarse de mi lado Que nos amamos y suspiramos porque al vernos nos deseamos Que nos amamos y que hasta hoy ya nos queremos demasiado Esa sonrisa divina, esa mirada que mata Ese amor que me envuelve, que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión Perdidos y entregados sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Música Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad Sin que nadie nos diga a quien tenemos que amar Liberemos nuestros corazones Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión Perdidos y entregados sin medida En silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra Esperando que amanezca nuestra tierra Perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión Perdidos y entregados sin destino El silencio y a escondida Esperando que amanezca nuestra tierra prometida Ay, llego esperando dos semanas tu llamada ¿Será que ya te convencieron que olvidabas aquellas noches, aquellos sueños, cuando estabas enamorada? ¿Has olvidado las promesas que me hiciste cuando después de un largo beso me dijiste? No habrá destino que nos separa, no habrá razón para olvidarte Y lo único que ha hecho es adorarte, me estás matando con este silencio Yo lo he dejado todo por amarte, y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte, tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente, no podrá marchitarse en él Y ahora que te amo demasiado, no sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo de tristeza, ya no como, hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le creas a nadie cuando digan que estoy loco, que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo, que te adoro, y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras, como el sol a la llanura Me hace mucha falta tú y tu risa, como el verano a la brisa Ay, vuelve, vuelve, vuelve que te necesito, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito, vuelve, vuelve que me estoy muriendo A nuestros amigos, Sargento Morero y mi compadre Jorge Arrieta Para la linda, Indalí, DJ, Salvo Carmona, con mucho sentimiento No puedo verle los colores a la vida, todo es oscuro, vivo envuelto en las neblinas Tú eres el verde de mi esperanza, tu ausencia me oscurece el alma Si no haces algo para que tú y yo volvamos, que hago con este amor que me quema las manos Que harás conmigo, con mi existencia, matarme con tu indiferencia Presiento que algo triste te ha pasado, porque tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando, pa' que dejes de amarme Pero no lograrán que tú me olvides, porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte, si amo todas las letras de tu nombre Y ahora que te amo demasiado, no sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Ya casi no duermo, de tristeza ya no como, hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo Y no le traes a nadie que estoy loco, que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te amo Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Me hace mucha falta tú y tus locuras, como el sol a la llanura Y me hace mucha falta tú y tu risa, como el verano a la brisa Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Y vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, vuelve Gracias por ver el video Sabes bien que me muero por ti Hoy mis manos no aceptan tu adiós Me pregunto si fue junto a ti Que perdí mi sentir, que perdí mi soñar ¿Cómo vas a dejarme de amar? Si lejos de tu mundo no tendría nada Sería un vagabundo perdido sin rumbo Por más que lo intente no podría vivir Serían vanas ilusiones, esperanzas y sueños No habrían amaneceres, tampoco atardeceres Si te perdería mi ocaso, sería un fracaso Que lejos de ti, mi mundo es hostil ¿Qué dirá la gente al verme tan diferente? Yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi luz, que mi paz, que mi mar eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Sin ti son mis besos, sin ti son mis abrazos Fuertes y brillantes como los rayos del sol Sin ti son mis caricias, la dueña de mi risa Que sea la luna que diga que te mueres por mí Ay, yo te amo y no puedo callarlo mi amor Que eres tú mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Con cariño para Emerson Jr. y Rafael Demiro Los hijos de mi compañero Y con afecto para mi amigo Armando Echavarría No hay un instante que no piense en ti Yo tu rostro en la foto mi amor Y es mirándote a ti, delirando por ti Como un loco deambulando sin fin Si mi orgullo ha sido tu amor Hoy abandonado con tanto dolor Mi dignidad se acabó, mi corazón estalló Esperando a que te vuelva a tener Me invade el sentimiento Ya no tengo tiempo, ya no siento nada Solo estas palabras que dicen te amo Y que te extrañan tanto Eres dueña de mi alma y de este pobre corazón Vi partir tu risa, junto con la brisa Se aguaron mis ojos, todavía lloro Todavía lloro, si tantos recuerdos me van a matar No quiero recordarte, quiero estar junto a ti Y yo te amo y no puedo callarlo Que eres tú, mi amor Que eres tú, mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi luz, que mi paz, que mi mundo eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Si en ti son mis besos, si en ti son mis abrazos Fuertes y brillantes como los rayos del sol Si en ti son mis caricias, la dueña de mi risa Que sea la luna que diga que te mueres por mí Yo te amo y no puedo callarlo, mi amor Que eres tú, mi completa y mi verdadera ilusión Que este amor, que este amor Que siento es por ti Me miraste a los ojos diciendo que sí Que mi paz, que mi luz, que mi mundo eras tú Lo juro por Dios, lo juro por Dios Que te amo a morir Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada Salió el de ella Toma un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llena de tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado rollo que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Y tras hacemos nuestras penas Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ahí, ven por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y tras hacemos nuestras penas a besitos Ay, ay, ay Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos de aquel tiempo Me atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró un hombre que en minutos valoró Su amor, su amor, que tiene que volver al mundo que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entienda y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada me dijo Ven, te quiero ver, luz de mi vida Ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Y trasemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Ay, yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Me ves triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba, mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes Todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo ¡Vamos! 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 Dios le dijo al hombre portese bien Haga par pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Pide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede serle infiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabe que ha perdido Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que escoge Y es porque la quiere y la adora también Sabe bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabe bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Regalame una noche llena de ternura Y deja que mis manos se acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Y yo sé que mis deseos son como la miel Manty natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regalame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Manty natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regalame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Yo pasándome yo pasándome Y serás para mi y yo para ti Aunque la mañana me alejes de mi Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación Yo pasándome yo pasándome Y serás para mi y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mi Una sola noche Y serás para mi y yo para ti En mi y yo en la habitación Ay, no quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos te seguiré amando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Abrazándome, abrazándome y abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Solo tú y yo en la habitación Solo tú y yo en la habitación Abrazándome, abrazándome y abrazándome Y serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Una sola noche Ehh 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 Muchas gracias, gracias, gracias mi gente Y ya tenemos que despedirnos No he podido dormir en noches enteras Y el deseo de vivir cada día más se aleja No hay nada en este mundo que pueda consolarme Y me ha quedado una espina en el corazón que me duele al respirar Y todo por querer olvidarme de ti Por creer que en otros brazos yo podía ser feliz Resentido contigo, otro mundo lo inventé Y ahora el tuyo no puedo volver Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel pueda descansar Si tú no vuelves amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien le escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien le escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Ay hombre, ay hombre Música 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 Y todo por querer olvidarme de ti Lo vi tan fácil y ahora estoy a punto de morir Y hoy que te llamo tú no quieres saber nada de mí Soy un viajero que no sabe a dónde ir Y ahora vivo en una pesadilla y no me pueden despertar Soy un náufrago esperando que el sol muera Pa' que la piel le pueda descansar Si tú no duermes amor La pesadilla me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien le escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien le escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien le escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Y todo por querer olvidarte Ahora el coronel no tiene quien le escriba Me esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Si no regresas mi vida Me esperas cien años de soledad Me le parezco y al presente demasiado Que no comprende Porque le agrada que le diga que es hermosa Si él también se lo ha expresado Que aunque es ajena Logro también enamorarse de mi vida Que no es su culpa ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos demasiado Aunque sabemos Que no esta bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Que aunque juro En el altar Amar a otro Eso no le va a impedir Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Demasiado Música 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 Ojalá todos Lo que sabemos De los doce Entre nosotros Que no hayan otros Que por la envidia De saber que ya me quieres Se entrometan En lo nuestro Música Si es pecado Querernos tanto Como lo estamos haciendo Que nos perdonen Porque no es fácil Dominar al corazón Cuando nace un sentimiento Que ahora no importa Que nos critiquen Y que nos mire la gente Que no es tu culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que nos amemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al vernos Nos deseamos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Y aunque sabemos Que no esta bien Pero es peor Si lo callamos Y yo no puedo Ni usted tampoco Separarse de mi lado Y yo no puedo Ni usted Ni usted Que nos amamos Que nos amamos Y suspiramos Porque al vernos Música Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese amor que me envuelve Que me embriaga Está el alma Tu manera de hablarme Al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero Es que yo quiero llevarte Conmigo a un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tu quieras Amor que junto a ti Yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares De pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y a escondidas Esperando que amanezca Nuestra tierra prometida Música 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 Hay que encontrar el camino El camino a nuestra felicidad Sin que nadie nos diga Quien tenemos que amar Liberemos nuestros corazones Echemos a volar Música Es que yo quiero llevarte Conmigo a un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tu quieras Amor que junto a ti Yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medida En silencio y a escondidas Esperando que amanezca Esperando que amanezca En nuestra tierra Perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Navegando sin destino En silencio y a escondidas Esperando que amanezca Nuestra tierra Prometida En una misión En la misión En la misión Al verla solitaria y callada pude acercarme Dije mi nombre y de su boca bien pintada salió el de ella Tuvo un asiento y acompáñame esta noche en mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas que hoy nos pesan Le conté mi vida y ella me contó la de ella Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado rollo Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos matan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Inflacemos nuestras penas a besitos Y no pudimos detenernos del deseo que sentimos esa noche Como dos locos escondimos los recuerdos y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia aquel encuentro Ay ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Inflacemos nuestras penas a besitos Ay 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 Se unieron nuestros cuerpos nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos de aquel tiempo Y atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que Contó un hombre que en minutos valoró Su amor que tiene que volver al mundo que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entiende y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impaciente Preguntaba por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada Me dijo ven te quiero ver luz de mi vida Ahí ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza no hay por qué llorar Y flacemos nuestras venas a besitos Ay, ay, ay Ven por favor tratemos de olvidarnos de un pasado ruin